¿Te imaginas tener 17 años y una mañana te levantas sin saber que va a ser tu último día de libertad durante los próximos 24 años? Y la razón es porque tu padre está obsesionado contigo. Por eso, en el video de hoy vamos a contar la historia de Josef Fritz, el monstruo de Astete. Pero antes de empezar, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Josef Fritz nació en Austria en 1935, es hijo único. Su infancia estuvo marcada con la llegada del Tercer Reich y la Segunda Guerra Mundial. Su padre era un maltratador y un vividor, por lo que su madre María le echó de casa cuando Josef tenía tan solo 4 años. Su madre nunca volvió a contraer matrimonio ni a traer a ningún hombre a casa, por lo que Josef, desde muy pequeño, fue considerado como el hombre de la casa. Su madre era una mujer distante, fría, severa y muy autoritaria con Josef. Josef creció con esos valores. Con el tiempo, durante la adolescencia, desarrolló un amor platónico hacia su propia madre. La adoraba. Llegó a fantasear sexualmente con ella y sus primeras experiencias sexuales consigo mismo fueron fantaseando con su madre. En 1956, contrajo matrimonio con Rosemary. Una mujer que él mismo describió como carente de interés alguno, pero muy óptima para tener a sus vástagos. Según él, no le atraía en absoluto, ya que era lo opuesto a su madre María. Josef violó a una vecina y fue sentenciado a 18 meses de prisión. Solo cumplió 12. Al poco después, volvió a agredir a otra mujer. Afortunadamente, esta segunda vez no pudo someter a su víctima. Volvió a ser encarcelado y al salir de nuevo, Rosemary le perdonó. Con Rosemary tuvo 7 hijos. La hija que nos concierne en esta historia es Elizabeth Fritz, que nació en 1966. Elizabeth era una niña muy recatada, tímida y vergonzosa. Apenas hablaba o levantaba la vista. La primera vez que su padre abusó sexualmente de ella tenía tan solo 11 años. Ella nunca dijo nada y seguramente su forma de ser tan recatada y tímida se debía a los abusos sexuales constantes por parte de su padre. Durante su adolescencia fue adquiriendo un comportamiento más rebelde. Desobedecía a las normas de su padre que, como cabe esperar, eran muy severas. En dos ocasiones incluso se escapó de casa. Joseph y su familia vivían en un edificio de dos plantas y un sótano. Era dueño del edificio entero y otros dos pisos los tenía arredandados. Empezó a condicionar una casa en el sótano del edificio con la ayuda de un amigo. Hizo varias habitaciones, un baño, una cocina. Más adelante convirtió parte de estas habitaciones en celdas y la puerta del sótano la blindó e incorporó un código numérico que solo él conocía y un temporizador. En otras palabras, se estaba preparando para lo que tenía planeado hacer. El 28 de agosto de 1984, Joseph drogó con Eter a su hija Elizabeth, de tan solo 17 años, y la encerró en el sótano. Ese húmedo y oscuro sótano se convertiría en su hogar durante los próximos 24 años. Para no levantar sospechas en la familia y en la comunidad, Joseph obligó a su hija a escribir una carta en la que decía que se había ido a vivir como una comunidad religiosa, como si de una secta se tratara, y que no se molestaran en buscarla. Durante el tiempo en el que mantuvo cautiva a Elizabeth en el sótano, la violó de continuo. En 1988, Elizabeth dio a luz a su primera hija, Kirsten, sola y sin ayuda. Joseph le llevó libros de cuidados de bebés, toallas y pañales. En 1989 dio a luz a su segundo hijo, Stefan. En 1993 tuvo a su tercera hija, Lisa. Joseph cogió a la bebé y la dejó en el portal de su edificio con una nota escrita, de parte de Elizabeth. La nota explicaba que no podía hacerse cargo de ella y suplicaba a sus padres que la cuidaran. En 1994 dio a luz a otra niña, Mónica. Joseph volvió a repetir la misma operación con Lisa. Hizo creer a la familia que Elizabeth había abandonado a Mónica, en el portal con una nota. En 1996 tuvo gemelos, pero tres días después uno de ellos falleció y Joseph lo inceneró en el jardín. El gemelo que sobrevivió a Alexander un año después fue abandonado en el portal como sus dos hermanas anteriores. La familia seguía sin sospechar nada de nada. El último niño nació en 2003, Felix. En el sótano vivía Elizabeth con sus tres hijos, Kirsten, Stefan y Felix. Joseph pasaba bastante tiempo con ellos y según él vivían como una familia normal. Veían la TV, les compraba regalos y ropa, jugaba con ellos, le daba clase. Su idea de enfermiza de familia feliz. Obviamente la realidad era otra, muy distinta. Los niños que crecieron en el sótano desarrollaron multitud de carencias físicas de crecimiento y desarrollo. Tanto es así que en 2008 la primera hija, Kirsten, de 19 años, fue llevada al hospital por los ruegos de Elizabeth y fue ingresada de urgencia. En el hospital encontraron una nota de auxilio de parte de Elizabeth y se alertó a la policía. En seguida saltaron las alarmas, pues en la nota se explicaba todo. Joseph fue detenido y Elizabeth y sus otros hijos que vivían con ella fueron liberados. A Kirsten le indujeron un coma debido a un fallo multiorgánico. Elizabeth y sus dos hijos, Stefan y Felix, pasaron a disposición de los servicios sociales y de especialistas psiquiatras y psicólogos para ayudarles en la transición. Elizabeth llevaba 24 años en un zulo. El caso se viralizó y pasó a la prensa de todo el mundo. Según describió ella misma, se pasaba los días maniatada y salvo en raras ocasiones era liberada. Por ejemplo, para ser violada por su padre o para cuando tenía que limpiar y cocinar para él. Su madre, Rosemary, asegura el día de hoy que desconocía esto y creía que su hija estaba con una comunidad de religiosos. Según ella, se creyó las mentiras de su marido y nunca sospechó nada. Joseph Riff fue acusado de secuestro, violación, más de 3.000 violaciones, esclavitud, homicidio por uno de los gemelos fallecidos e incesto. La pena fue cadena perpetua e internamiento psiquiátrico. Hoy en día sigue cumpliendo condena. Elizabeth y sus hijos se encuentran en paradero desconocido. Se cambiaron de nombre y de domicilio, ya que este caso se convirtió en uno de los más mediáticos de Europa. Y ustedes, ¿recuerdan este caso? Si les gustó, déjenme saber en los comentarios. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Gracias por el apoyo y hasta la próxima.